Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias, aquí en vuestro canal, en el que vamos a ver las teorías que apuntan a Rafe en el contramaestre de Miss Fortune como nuevo campeón del lolillo. ¿Dónde empieza todo esto? Pues empieza en el último post que hicieron sobre Lore. Y este post nos indica que es probable que tengamos un nuevo campeón de agua estancada. Ahora, recordad que solamente vamos a tener 3 nuevos campeones este año, al menos en principio. También después analizaremos algunas cosillas más cerca de ellos y el primer campeón pues ya ha salido, ha sido Kaisa. Este campeón saldría entre Aatrox y Akali, por lo que nos ha dicho la gente de Rito, y van a tratar el vacío, que lo han tratado ya con Kaisa. Jonia acaban de tratar con nuestra querida Elia. Y el reward de Aatrox ha tratado la temática de los oscuros, aunque es probable que los oscuros vayan a aparecer en algún que otro campeón nuevo. Todavía no está totalmente claro, pero sí que es bastante probable que tengamos agua por agua estancada, porque de los rewards tenemos el reward de Aatrox, el reward de Akali y el reward de Nunu próximamente. Esa bola de nieve, obviamente, parecía la bola de nieve de Nunu, no parecía el cristal que es lo que suele llevar a Nidia. Dicho esto, segunda cosa que tenemos que ver. Ha mencionado Rift que el nuevo campeón va a ser un campeón aterrador, algo que va a ser todavía más aterrador que Zoe. Y Scarra, que estaba haciendo un programita con Rift, que es uno de los que se comunica más con la comunidad, de hecho es el que hace los poses estos de los nuevos campeones y tal, del cual tendremos uno nuevo, por cierto, para finales de abril, en el que veremos cositas, dice que el próximo campeón es su favorito de los que se han sacado últimamente, en bastante tiempo. ¿Qué le gusta a Scarra? Pues jugar asesinos, Katarina, Taloncet, ese tipo de campeones, y también Rift dice que Scarra ya ha estado en el playtest de ese campeón. Recordad que Irelia estuvo gente hace dos, tres meses ya jugándola, así que ha podido verlo sin mucho problema. Y por último tenemos que de los tres campeones iba a salir uno más que fuese una tía. Lo han mencionado bastante por ahí. ¿Y qué nos lleva a ver esto? Pues que lo más probable es que sea Reifen. Reifen es el tío que le ayuda a Mifortune a destronar a la Gunplan. Es un tío que también a Mifortune, pues en general, le echa bastantes cables y eso, se podría decir que es su contramaestre. ¿Qué tenemos después con esto? Pues que posiblemente haya un mini-evento de aguas estancadas. Dijeron que querían hacer eventos, que querían hacer cosas. Con Jonia por ahora no han hecho mucho, la verdad. Simplemente esa misióncita. Pero también hay que tener en cuenta que todavía estaba por ahí el April Fools. Muy, 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 muy reciente con las cajas. Más eventos tochos. Yo la verdad espero que volvamos a tener algo de la dimensión del evento de aguas estancadas muy pronto. Porque creo que le hace mucha falta al LoL y son cosas muy bonitas que nos aporta Riot a todos los jugadores. Y bueno, ahora tenemos aquí a Wanda. Wanda, venga. No, no, no. ¿Tú qué crees que va a hacer nuevo bicho? Waifu, dime qué va a hacer nuevo bicho. Cuéntame cosas. ¿Qué crees que va a hacer? Yo es que espero que tenga muchos músculos. Ah, ¿esperas que tenga músculos o teta? O las dos cosas. O las dos cosas. Que es verdad, han dicho que de los dos campeones va a haber un campeón que sea una tía. Pero el otro, a lo mejor, pues no sé. Puede ser medio tía, medio tío. Puede ser una tía. O Ressai es una tía. Ressai, en teoría, es una tía. Puede que la tía que vayan a sacar en realidad sea un monstruo. Ay, ojalá. Puede que también, pues no sé, a lo mejor sea... Incluso puede que adelanten la tía este campeón y podría ser una tía con músculos. Podría ser Zarya, por ejemplo. Ese rollo. Ojalá, en verdad. ¿Tú crees que será Rafe en el contrama este de Miss Fortune? Por las pistas que están aquí. ¿O crees que van a ser otra cosa? Porque yo creo que el 90% debería ser Rafe. Hombre, ahora... Casi seguro todas las pistas apuntan a eso. No, estamos acercando como a una época más del año que es como más dejamos el invierno y más primavera, verano y ese rollo. Entonces un evento de agua estancada, en mi opinión, quedaría bien. Porque el agua estancada lo hicieron también recordar en verano, hicieron bastantes actividades y tal. Y quedó guay. Bueno, sí que es verdad que para la gente de Latinoamérica Sur, para la gente de Oceanía, o esto para el invierno. Pero sí que es verdad que la inmensa mayoría de los jugadores están en el hemisferio norte. Así que es posible que lo metan por ahí. Yo creo que también pueden juguetear mucho con la continuación de la historia de Gunplan. Este tío que también ayudó a Miss Fortune a defender agua estancada del Harrowing. Yo creo que puede haber bastantes, bastantes cosas. Y bueno, pues por nuestra parte, poco más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Espero que os gusten los vídeos. Esta mujer, ya sabéis, Wanda Cumpliz. En Twitter, en Instagram, que hace dibujitos. En Facebook es Wanda Cumpliz. Sí, hace todas las vainas estas. Ahí está nuestra hija. Está, la conocéis ya bastante bien. Nosotros fuimos los culpables. Sí, fue la que me inspiró a hacer las habilidades culpables de los dibujos. Lo dicho. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. No olvidéis, compartid canales con vuestros colegas. Si va a molado, y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vidrio. No olvidéis, decidme qué opináis vosotros. Y darle a la campanita. Eso, darle a la campanita que si no, rasgos sin las entrañas. Adiós. O no. Y si no, le dan a la campanita. ¿Las entrañas? Sí. Yo vuelvo a grabar a las entrañas. Os voy a hacer uno por uno, a la casa de todo. Y dicen, señora, tengo que rasgar la entraña a ti. Sí, las entrañas. Sí, rasgarle las entrañas. Y jorgarlas de un palo. ¿Para que le da toda la gente? Sí, un palito. Sí, un palito. Qué gracioso. ¿Eh? Qué gracioso. Ahí está, sí. Para allá, a los palitos. Bueno, madre. Es que tengo aquí muchas escenas, gente. Mira, tengo escenas random. ¿Esto va a salir en el vídeo? Sí. Ah, pues nada. Pues diferente. Es un easter egg. En realidad, aquí hay oculta una cosa. Que si os dais cuenta, os lleváis un print. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Un mini print.